Y ahora es un nuevo escándalo. Esa es la leche en polvo que estaba a punto de vencerse, que luego de instancias judiciales el Ministerio de Capital Humano le pidió, ordenó a la Fundación Conin que lo distribuya en diferentes provincias. A ver, hay una provincia de origen de la Fundación Conin que es Mendoza y acá se desata, ya está en la justicia. Diego Gabriel tiene detalles que tramitan en la justicia porque estas capturas son de plataformas de Facebook por la cual están vendiendo la leche en polvo que no llegó a los comedores, habrá que determinar por qué esa denuncia pero por lo pronto hasta ahí en la Fiscalía número 6 de Mendoza en la justicia, Diego, ya capturas de diferentes mensajes de gente comprando la leche en polvo que tenía que llegar a los comedores. Por lo menos tres personas vendían las leches que están a punto de vencerse. Queda muy poco tiempo para que se venzan leche en polvo que fueron entregadas por parte del Ejército Argentino a distintas sedes de la Fundación Conin en la provincia de Mendoza. Esto sucede en la zona de Las Heras. Este es el lugar, un barrio que las propias personas que ponían en venta estas leches dicen que es el lugar donde residen y al lugar al cual se pueden ir a buscar estas leches que, como dice en el frente, están prohibidas para su venta y comercialización porque justamente son entregadas para las personas que nada tienen. Ahora, esto iba a pasar... Hablá de las capturas, Diego, que están en la justicia porque son capturas de Facebook a través de diferentes plataformas. Marketplace es un sitio de Facebook donde se comercializan cosas. Vos no tenés que tener verificada la identidad, por eso es un lugar donde es, te diría... Peligrosísimo. Sí. Se germina delito. Se germina delito. Ahora, ¿qué pasa? Encuentran que estaban vendiendo en distintos barrios de la zona de Las Heras en Mendoza estas leches que hacía un ratito nada más había empezado a entregar la sede de Conin de esa zona. Claro. Y quienes lo vendían, hasta en algún momento daban la posibilidad de hacer entrega a domicilio. Hubo una serie de ida y vuelta hasta que alguien se da cuenta que esto no podía pasar. Y lo denuncia a la Fundación Conin. Sí. Y es la Fundación la que hace la presentación en la justicia. Ahora, la Fundación, desde un inicio, dijo yo voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Reconoció. Siempre aclararon que no tenían ni la preparación ni la logística para repartir esto. Lo dijo su Presidenta. ¿Lo aseguró? Sí, sí, sí. Una fundación que jamás en su historia había distribuido alimentos. Totalmente. Lo que hay que ver, Diego, es dónde está que se perdió este cargamento de leche. Digo, sí, entre... Es que no se perdió. Bueno. Se los llevaron de las distintas sedes de Conin y los terminaron poniendo a la venda. Ahora, esto no es nuevo. Esto pasa y pasa mucho. Lo que ocurre es que cuando la distribución es tan masiva hay elementos de control por parte de algunas organizaciones que están atentas a que lo reciba el que necesita consumirlo, no para copio. Porque quienes lo venden no son personas, no es un almacén. De hecho, también atención, porque es una denuncia que empieza con tres casos pero después se va ampliando. Denuncian también, hay que corroborarlo, porque de dichos hay muchos, pero las denuncias tienen que ser concretas. Que también encontraron estas leches en distintos almacenes. ¿Qué puede haber pasado? En el caso de hoy, si sea cierto, que se los compran estas personas también. Que tienen leches de más. Ahora, ¿cómo acceden a leches de más? Y cuando vos tenés 10.000 kilos de leche en polvo para repartir y probablemente haya llegado mucho a lugares donde no hay tanta necesidad. No quiero decir que no haya necesidad. Y miren, estos son los chats que están incorporados en la investigación, Diego. Claro, lo que muestran estos chats es un intento de compra-venta por parte de una persona a quienes lo publicaban en el Marketplace de Facebook. Entonces, ¿qué lee uno en el chat? Una conversación de compra-venta. Le pregunta si le queda leche para vender. A ver, quiero comprar varias, pero quisiera saber la fecha de vencimiento. Es un chat que genera un periodista. Porque un periodista se da cuenta que esto es ilegal, entonces quiere conocer si efectivamente está vendiendo leche y si hay disponibilidad. Le dice, sí, sí, ahora te envío. Le pide una foto para determinar la fecha de vencimiento porque el periodista sabía que estaban a punto de vencerse. Bancame un momento que estoy comprando. Le dice el vendedor que estaba haciendo compras. Después, a partir de ahí, no le contestó más. Claro. Porque se dio cuenta, probablemente, este contacto llegan a través de esa plataforma, ¿no? Ahí simulan esa compra, este periodista, para obtener más datos. Ahora, vos sabés que yo ayer hablé con dos encargados de comedores a la noche, vinculados a organizaciones sociales. Claro, tiene una indignación descomunal. Porque vos acordate que las denuncias que utilizó el Ministerio de Capital Humano para dejar de distribuir alimentos y dinero, era que se suponía que los alimentos los desviaban y los vendían en algún otro helado. Esto. Esto. Claro. Esto. O sea, pasa. En el caso, hay que corroborar si eso pasaba. Si eso pasaba, no dejó de pasar. Y los alimentos se vencieron. Porque algunos... Recordemos que algunos alimentos se vencieron porque en el inventario que había, cuando fueron a realizar, a chequearlo, faltaban alimentos. Entonces, los alimentos faltan es porque se vencieron y los tiraron. Claro. Por negligencia. Para empezar. O sea, hubo alimentos que se vencieron y los tiraron. Los alimentos que están repartiendo ahora, que son los próximos a vencer, no todos, se encuentran en plataformas de compra-venta. Ahora, si vos pones esa marca de leche, lo hice recién, en el Marketplace de Facebook, te aparece que las venden en toda la provincia de Buenos Aires también. Bueno, hay que ver los que se van sumando ahora. Claro, tal vez las redes sociales hay que tomarlo con pinza porque no necesariamente una venta indica que hay algo detrás. En este caso, hay denuncias que llegan a la Fundación Conin de vecinos de la zona de la acera. Indignados. Indignados. Están vendiendo las leches que ustedes entregaron. Personas que también han sido beneficiarias. Porque fue mucha gente a buscarla por la necesidad y fue mucha gente a buscarla con el ánimo de lucro. Y la Fundación Conin es la que va a la justicia. ¿Pero saben por qué? Porque la Fundación Conin, más allá de que tendrán que investigar, no tiene idea de cómo se distribuye esto. Bueno, también podrían haber dicho que no estaban preparados. También estamos de acuerdo. Porque todos juegan políticamente. Pero ahí está el Ministerio de Capital Humano. Bueno, sí, por supuesto que son los principales responsables. Es una cadena de cosas mal hechas. Sí, pero digo, son los principales responsables, total, de decir, nosotros ahora vamos a hacer las cosas bien porque se hacían mal. Y lo único que venimos viendo, lo hemos visto todos, y lo han visto todos en su casa, es que hicieron todo mal. Hicieron todo mal. Y encima, perdóname, lo que están vendiendo en esta plataforma, al no tener legislación, es un desastre. Hay un montón de denuncias. Conozco gente que ha sido estafada, porque ahí puede vender cualquiera. Vos si querés vender leche, por ejemplo, en la plataforma habitual en la que la gente vende y compra, que en una época era de subasta y horas de compra-venta, y no lo podés vender. Claro. Acá a través de Facebook y Marketplace. Acá, como es algo que no tiene legislación, porque vos vendés lo que te des en tu casa, decías, che, esto me sobra. Bueno, voy a vender, en vez de ir a un lugar en el que compres cosas usadas, las vendo por internet. Te puede conectar cualquiera. Si tal vez contamos asesinatos, porque son falsa compra-venta. En el parque tiene que tener mucho cuidado. Pero acá particularmente, digo, respecto de la venta de leche, no exhibe también una situación, digamos, no es sintomático... También hay desesperación, sí, sí. ...de una situación que se está bebiendo, digo, cuánto, a menos que vendas en cantidad y que ese sea tu negocio... 5.000 pesos. ...de que te den, digamos, que te entreguen leche y vos la termines vendiendo. Pero, ¿sabes qué? Digamos, menos que se sistematice, pareciera, además, una cuestión de viveza, porque te están muriendo de hambre. No es una entidad, es gente que capaz que... O sea, es que la vendo, lo que sea, me lo quedo. Por eso, por eso digo, uno dice, che, terrible, esté vendiendo la leche, lo cual es cierto, digamos, porque claramente es un alimento básico que hoy se consume cada vez en menor cantidad y que no estaba destinado a que se vendiera, sino a que se consumiera justamente para los sectores más vulnerables. Eso es cierto, pero también es cierto que si una persona está vendiendo un sachet de leche, evidentemente algo está pasando. No, total, acá lo terrible es el Ministerio de Capital Humano que se le estaba a punto de vencer, que cuando esto se difundió y a través de informes periodísticos no le quedó otra al Ministerio de Capital Humano de llamar una fundación amiga, porque eso fue la fundación Conin, de darle una fundación que no tenía, pero ni idea de cómo distribuir los alimentos. Lo dijeron ellos mismos. Lo dijeron ellos. Que iban a ver sus centros, no comedores, sus centros de Conin en cada una de las provincias, esto pasa en Mendoza, ciudad madre de esta fundación, o sea, donde mayor conocimiento tenían, y ahí comunicarse con algunos comedores. Palabras más, palabras menos. Y mirá, vamos a hacer como podamos, mucho más no. Y mirá lo que pasó. Estos dos días, tres días, los que estuvimos hablando de otra cosa en términos políticos, hablamos de la ley base, hablamos de la inflación, hablamos del viaje de Javier Milay. No es que las cosas se empezaron a hacer bien en el Ministerio de Capital Humano, solo no hablamos de eso. Claro. Entonces, un Ministerio que se plantea que es el paradigma de la eficiencia, o que todos los anteriores habían sido ineficientes, y demuestra la misma o peor ineficiencia, un Ministerio que se plantea como un paradigma de la transparencia, o dice que los anteriores fueron corruptos, y claramente tiene muchísimos problemas para explicar por qué hay contrataciones truchas y sobresueldos en su Ministerio, es un Ministerio que tiene muchos problemas, desde la cabeza a cualquiera de los integrantes. Total, veremos cómo sigue esta investigación. Pausa y continuamos en la mañana.